La resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dicha norma deroga lo dispuesto mediante la resolución 1111 de 2017. Los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo comprenden unos aspectos puntuales que las instituciones y empresas deben cumplir. Estos estándares varían dependiendo de las dimensiones de la compañía. Me explico, hay unos estándares establecidos por ejemplo para compañías de menos de 10 trabajadores se establecen 7 estándares mínimos que se deben cumplir. Para empresas de 11 a 50 trabajadores 21 estándares y para empresas de más de 50 trabajadores más de 60 estándares concretamente que se deben tener dentro de la empresa. La implementación de dichos estándares mínimos se verifica mediante los documentos a través de los cuales se registre la ejecución de cada una de las actividades. Esos estándares existe una novedad acaecida este año en torno a la resolución 312 del 2019 en la cual se establece o digamos se reafirma que a partir del 1 de noviembre el Ministerio de Trabajo en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control va a revisar y auditar, a tener presente dentro de las compañías evaluar el cumplimiento de estos estándares. Azucap TV San Jorge se encuentra entre las empresas que deben cumplir con 21 estándares de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de riesgos, tenemos que identificar riesgos, establecer una matriz en las cuales en este caso riesgo eléctrico por ejemplo manejan cables de alta tensión se debe establecer riesgo eléctrico. Trabajo en alturas quizás tenemos que establecer ese riesgo, comprenderlo dentro de la matriz y también darle el manejo que se requiere. Vamos a hablar de la importancia de esto, por ejemplo en un caso pasado, un asunto que sucedió hace poco acá, unos trabajadores que inhalan unos químicos que finalmente terminan con una fatalidad para ellos. Si se hubiese hecho una identificación de riesgos se determina que existía un riesgo químico, en torno a eso la utilización de unos EPPs que les permitan a ellos trabajar en ese ambiente inseguro. De esa manera posiblemente es evitable ciertos accidentes de trabajo o incidentes que pueden llegar a ser hasta fatales como en el caso conocido. Es el trabajo de las ARL brindar a las empresas asesoría, asistencia y acompañamiento técnico para el diseño y la ejecución de los estándares de seguridad y salud en el trabajo.